El petróleo en unos niveles que nunca tuvo en su historia y eso produce unos impactos fiscales enormes. Francisco José Lloreda dio ayer unas declaraciones que no son declaraciones demagógicas, son declaraciones de cifras que hablarían de muchos billones de pesos que le costaría al gobierno nacional el que se mantuviera el petróleo en estos precios. Por otra parte, Rudy Holmes se pone de acuerdo con nosotros como dos años después. La equivocación inmensa de Colombia de haberse dedicado a vivir lo que hizo desde la época de Juan Manuel Santos a vivir del petróleo. En eso, a ese palo nos arrimamos y a esa sombra estamos. Y entonces el petróleo se vino al piso y ahora la pregunta es ¿qué hacemos? Murió el fundador de Le Luthiers, Marcos Mustoc. Qué humor el suyo, qué personaje, qué grupo simpático, amable Le Luthiers. Y este es uno de sus personajes centrales. Lo despedimos diciéndole gracias, gracias por todo lo que hizo por la paz del mundo. El Atlético Nacional, el equipo más organizado, el equipo más poderoso, el equipo mejor administrado del país, dice que se le acabó la gasolina y lo dice su presidente Juan David Pérez. ¿Qué viene? viene hambruna de proporciones bíblicas, dice la Organización Mundial de la Salud. Hay sitios en el mundo donde se han perdido las cosechas, la plaga de langostas en el nordeste de África ha sido pavorosa, pero se ha disminuido la producción agrícola y del campo vivimos. Parece que lo vamos a descubrir un poco tarde, pero lo vamos a descubrir. Y ahí está la fortaleza en el porvenir de Colombia. ¿Descubriremos el campo? ¡Por fin lo descubriremos! Trump ordena a la Chevron parar producción en Venezuela. Parece que eso solamente será efectivo a finales del año, pero la Chevron tiene que empezar a parar su producción. Era tal vez la última gran compañía multinacional que trabajaba en Venezuela. Y uno se pregunta ¿qué se sigue ahora para el señor Maduro? Seguir viviendo del narcotráfico. Desde luego. ¿Hasta dónde puede? La propuesta del Centro Democrático para ayudar al pago de las nóminas. Hablará Oscar Darío Pérez, uno de los grandes parlamentarios que tiene el Centro Democrático y quien ha estado en esta lucha. Las empresas no se pueden dejar morir. No se pueden dejar cerrar. ¿Qué costo tiene eso? Enorme probablemente. Enorme. Pero no se puede dejar cerrar las empresas porque no tengan con qué pagar la nómina. El país frente al coronavirus. Hablaremos con el doctor Rafael Nieto Loaiza sobre el particular. Trump ahora entra en contradicción con el gobernador de Georgia que ha resuelto abrir el Estado. Y Trump le dice no es el momento. Trump que fue tan limitado, tan prudente y tan tardío. En la toma de decisiones para enfrentar el coronavirus ahora se enfrenta a los gobernadores que quieren abrir la vida de los estados cuando no es tiempo. Bueno, ya Santiago José Castro nos tendrá una noticia que no podemos confirmar. La prensa colombiana la ha cancelado, la ha cerrado, la ha ignorado. Es la noticia de la calificación de Moody's. Los problemas están ahí. Hay que enfrentarlos. La poco tranquilizadora disconformidad entre Duque y Claudia, es decir, entre el presidente de la República y la alcaldesa de Bogotá. El tema del transporte. El tema del transporte es un tema monumental. ¿Cómo transportar centenares de miles de personas guardando el distanciamiento social? Es un problema, de hecho, que no se resuelve diciendo ahí están los buses de no sé quién, o ahí están los buses de tal y cual. No, eso hay que resolverlo con una logística que convenza y que haga posible la apertura de Bogotá como la tiene prevista y ordenada el presidente para el próximo lunes. Indumil está fabricando respiradores, la industria militar. Lo que preocupa es que abandonemos la fabricación de las armas que necesitamos para que el ejército sobreviva. Petro se alivió del cáncer. Milagro, milagro, milagro. Es la única vez que sepamos, y esto la ciencia médica está revolucionada, una endoscopia cura un cáncer. Bueno, milagro. Hay que salir gritando milagro, milagro, milagro. La super financiera dice que la banca debe bajar intereses y acelerar desembolsos. ¿Tiene competencia para eso? ¿Se pueden bajar los intereses por resolución del superintendente financiero? ¿Y cómo es lo de acelerar los desembolsos? Una cosa es el otorgamiento de un crédito y otra cosa es el desembolso. El superintendente financiero debía tener más rigor en el manejo de estos temas tan sensibles a la lógica y a la técnica bancaria. Una cosa es otorgar un crédito, otra cosa es desembolsarlo. Estamos perfectamente de acuerdo. Otorgar un crédito, desembolsarlo inmediatamente. Hay que hacer todos los esfuerzos por desembolsarlo. ¿Pero por qué no se otorgan los créditos? Ese es otro cantar. Parece que hay contagio en la línea 1, 2 y 3. Una operadora apareció con COVID. Hay verdadera alarma. ¿Qué tal la 1, 2 y 3 paralizada por el COVID? La situación en Tumaco es cada día peor. Decimos aquí para nuestros adentros, si se puede, ¿no? Si se puede. Se puede tener una situación peor que la que ha vivido Tumaco. En Beijing se probó el contagio en un restaurante. Una persona enferma de coronavirus infectó a todos los demás por acción del aire acondicionado de la calefacción. Eso es un sistema que recircula el aire y, por supuesto, recircula el virus. Entonces, ese es el problema de admitir que haya aperturas de restaurantes y otro tipo de establecimientos de esa condición. El aire acondicionado y la calefacción mandan el coronavirus que tiene una sola persona. Lo mandan a todos los extremos del restaurante. En Londres, los muertos son 13.321, no 9.288, como dicen las cifras oficiales. El impacto de la caída del precio del petróleo en las cuentas fiscales, con petróleo a 35 dólares, estamos muy por debajo de esa cifra, el impacto sería de 12 billones de pesos. ¿Por qué no hablamos de esos problemas? ¿Por qué no? La confianza empresarial en el piso, la industria en menos 35, el comercio en menos no sé cuántos, y esto es perfectamente explicable. Y esa es la realidad y sobre ella tenemos que trabajar. Y hoy en la historia recordaremos que un día como hoy se echaron las campanas al viento, se declaró la paz, se festejó, se bailó en los Estados Unidos, se bailó y se dispararon cañones en Rusia. ¿Qué pasó en un día como hoy en el año de 1945? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad interpreta una de sus canciones estrellas. Quizás simplemente te regale una rosa, de Leonardo Fabio. Con esa canción bellísima saludemos la mañana. Desde los Estados Unidos, Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días, qué recuerdos tan lindos me trae esa canción. Pero bueno, tenemos que empezar hablando de temas bastante duros. Estados Unidos ya suma 27 millones de personas solicitando nuevos beneficios de desempleo en las últimas semanas. Esta es una tragedia económica que no veíamos en la historia reciente de este país. Y se conocen esas cifras justamente el día en que los representantes de la Cámara Baja llegan a Washington a votar, a aprobar otro paquete de ayuda económica de 500 mil millones de dólares. Este paquete, esta ayuda incluye más dinero para los pequeños negocios, que son básicamente regalos, préstamos para que los pequeños negocios, negocios de menos de 50 personas, pues mantengan a sus empleados y les puedan seguir pagando la nómina. No tendrán que devolver el dinero si no los despiden. Entonces no es para ellos, es para que mantengan de alguna manera esta economía en una situación tan dolorosa en este momento. Por otro lado, ¿qué otras noticias tenemos hoy? El presidente Donald Trump firma ayer una orden ejecutiva suspendiendo la inmigración a los Estados Unidos. Es mucho más limitada de lo que se esperaba. Lo que dice básicamente esta orden ejecutiva es que los que están afuera, fuera del país, los inmigrantes que quieren venir a Estados Unidos con visas de trabajo, pues no van a poder hacerlo y tampoco los residentes que están pidiendo a familiares que estén en terceros países van a poder venir. Los críticos del presidente se están básicamente burlando de esta orden. Dicen que es un acto totalmente político porque vienen momentos en que ya la inmigración está detenida. No hay un solo consulado estadounidense en el mundo entero que esté abierto. No están procesando visas y no solamente esas categorías de inmigrantes están a la espera, sino que el mundo entero, la inmigración está totalmente congelada. Lo que están diciendo es que es una medida del presidente Trump por congraciarse con su base, por decirle que todavía está tomando fuertes medidas de inmigración. Sin embargo, cuando uno lee muy bien esta orden ejecutiva, dice que dentro de 30 días la administración Trump la puede revisar nuevamente y que si la situación de los empleos sigue crítica, podrían adoptar todavía más medidas que contengan la inmigración. Lo que está diciendo el presidente Trump y lo que están diciendo sus asesores es que es injusto en que en un momento en que estemos viendo 27 millones de personas de Estados Unidos pidiendo beneficios de desempleo, pues tengan que hacer fila para conseguir un trabajo detrás de un inmigrante que viene de otro país. Dicen que esto no es justo. Esta medida no incluye a los que vienen, a los enfermeros o trabajadores de salud que están siendo tan necesitados aquí en Estados Unidos en este momento, o a los trabajadores que participan en los servicios de comida, ya sea en el campo o en la distribución de comida, industrias claves en este momento. Por otro lado, sigue el debate en este país sobre la reapertura. Ayer el presidente se echó un poco hacia atrás después de haber aplaudido el plan del estado de Georgia, que es el primero en que empieza un proceso acelerado de reapertura. La mañana dijo que no está de acuerdo con la manera en que el gobernador lo va a hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que el gobernador dice que a partir de mañana, entre los negocios que estarían reabriendo, pues son los negocios de más cercano contacto físico, como las peluquerías y los salones para tatuajes. El presidente dice que eso va un poco demasiado lejos, pero es el debate que hay en todas partes en Estados Unidos. Y el último debate del que les quiero hablar también se encendió ayer en la conferencia de prensa y es un claro desacuerdo entre el presidente Trump y sus más cercanos asesores de salud. Todo esto es porque el director del Centro para el Control de Enfermedades, Robert Redfield, da una entrevista al Washington Post hace unos días en que dice que le preocupa la temporada de otoño y un nuevo brote de coronavirus y le preocupa que el asalto vaya a ser peor. Sale el presidente en la conferencia de prensa, dice que el Washington Post no citó bien al experto y que él simplemente estaba hablando de la posibilidad de que veamos una combinación, un asalto doble entre el coronavirus y la influenza, que eso no lo vimos en esta temporada, la influenza ya estaba pasando. Entonces, esta es la preocupación. Los expertos de salud del presidente insisten que sí se podría ver ese doble asalto, que sería preocupante, pero que el país estaría listo porque ha tenido tiempo para prepararse. El presidente insistió desde el pollo que es muy posible que ese segundo rebrote de coronavirus en el otoño no se vaya a dar. Pero esas son las noticias más importantes, los titulares aquí en Estados Unidos, en un día en que vemos más de 842 mil contagiados y las muertes ya superan las 47 mil. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Panorama dramático, casi apocalíptico, el que nos presenta Cristina Londoño desde los Estados Unidos. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana concentrados en la crisis económica, precisamente derivada del COVID-19 y a la que Colombia, por supuesto, no es inmune. Y ello se ve reflejado en cifras históricas de la encuesta de opinión empresarial que realiza FEDESARROYO mes a mes. Y esa encuesta refleja, reventada como nunca antes, la confianza comercial. Y hablamos tan solo de lo que es el mes de marzo, porque, por supuesto, la de abril llegará el próximo mes y puede ser aún peor que esta. Esta refleja un índice que se ubica en menos 30,8%, mientras que el índice de confianza industrial cae a menos 35%. Son cifras históricas las más bajas desde que existe este indicador, por allá desde los 80, y nos da cuenta precisamente de la situación o del espíritu que están viendo los empresarios del país para lo que se viene de ahora en adelante con esta crisis. El primer índice, el de la confianza comercial, mide tres variables. Esto para tener muy presente de qué estamos hablando cuando hablamos de confianza comercial. Bueno, en confianza comercial hablamos de los niveles de existencia o de inventarios de los empresarios, de la percepción de ellos de la situación económica actual y de las expectativas económicas del comercio para los próximos seis meses. El otro índice, el industrial, pues también se ubica en mínimos históricos, como les decía, y esto en medio de un panorama de incertidumbre generada por el coronavirus y, por supuesto, este efecto del confinamiento, de la cuarentena o del aislamiento preventivo obligatorio, como se le quiera llamar. También MIEF desarrolla la perspectiva de empleo para el país, en donde los pronósticos que hacen los empresarios no son para nada alentadores. Esto en medio de un panorama de despidos masivos, como ya lo hemos visto en los últimos días en algunas empresas, en la medida en que los empresarios no tienen caja y no están pudiendo acceder fácilmente a las líneas de crédito por 16 billones de pesos que ha dispuesto el gobierno nacional precisamente buscando rescatar a las micro, pequeñas y medianas empresas y para que éstas tengan unos salvavidas que les permitan mantener viva la nómina. Pues bien, lo hemos oído ya de distintos sectores, es difícil acceder a esas líneas de crédito y las perspectivas de empleo, según los empresarios, pues no son para nada alentadoras. Eso es lo que tiene que ver con la encuesta que hace FE Desarrollo, pero antes de terminar no puedo dejar de mencionar la crisis petrolera que se nos viene encima y de la que advierte también ya la Asociación Colombiana de Petróleo, que dice que este año se podrían reducir en un 55% las inversiones en producción y que toda esta crisis del petróleo puede llevar incluso al cierre de hasta 30 campos petroleros y cerca de 390 pozos en el país. Una noticia, por supuesto, a la que le seguiremos muy de cerca la pista porque pues esto tiene un significado inmenso también para la economía colombiana. Noticias económicas para empezar también la mañana, doctor Londoño. Para empezar, nada bien. El panorama es sombrío, pero uno tiene que saber para dónde va y dónde está parado. Negar las cosas no elimina las cosas, simplemente crea un estado interno de negación que conduce a que uno se vaya por el precipicio. Monserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Bueno, pues yo quiero abrir hoy con esta noticia y es decirles que a pesar de los momentos tan duros que vive el mundo, en donde todos estamos llenos de miedo y de incertidumbre, lo que no perdemos es la fe y eso me parece que es muy bonito y así lo demuestra un evento muy especial que tuvo lugar esta semana en Jerusalén, precisamente. Judíos, musulmanes y cristianos rezan por primera vez juntos para acabar con el coronavirus. Jeques, rabinos, imanes y patriarcas se unieron en la terraza del Hotel King David de Jerusalén e hicieron una petición. Fueron los rabinos jefes de Israel Yitzchak Josef y David Lau, el patriarca greco-ortodoxo Teófilos III, el patriarca latino Pierre Batista Pizzabella, los imanes Gamal Elubra y Ángel Alatrach y el líder espiritual Druso Jeque Monafak Tarif. Y me disculpan si no pronuncio bien, son nombres que no son muy familiares para mí, pero son muy importantes. Ellos unieron sus rezos, cada uno con su lenguaje litúrgico, un lenguaje diferente pero unidos. El arzobispo Pizzabella recordó la descripción que hace la Biblia de Jerusalén como una casa para la oración de todos los pueblos y recordó que la pandemia no entiende de razas, amigos, porque la pandemia da igual ni de razas, ni de religiones, ni de fronteras políticas, y yo añadiría también ni de clases sociales, ¿verdad? Sin lugar a dudas y al margen de este evento tan especial, la realidad es que la religión es el consuelo al que recurrimos millones de personas que enfrentamos una pandemia para la cual no tienen respuesta ni científicos ni políticos, ¿no? Este, queridos amigos, es un evento muy especial, quería hablar de esto porque tiene que ser una pandemia, como decíamos en nuestro Consejo de Redacción, el que una estas religiones que a veces han sido no solo tan diferentes, sino que han producido tanta violencia también, ¿no? Ojalá que esta unión no solo sea momentánea y sigamos unidos una vez que toda esta pesadilla finalice, ¿no les parece? Nos parece y con cuánta emoción damos a esta noticia que registra Montserrat, con cuánta emoción, unidas las religiones en Jerusalén, pidiéndole a Dios que es uno solo, invóqueselo como se lo quiera invocar, Dios es uno solo, pidiéndole a Dios por la humanidad y por el fin de esta pandemia atroz. Todos unidos, los que ayer se mataban, los que han causado con sus enfrentamientos tantas tribulaciones y tanto dolor a la humanidad, todos unidos pidiéndole al único Dios que existe. Esto es hermoso, esto es hermoso, esto es un ejemplo de lo que debiera ser el mundo. Ojalá el coronavirus nos deje eso como herencia. Estaríamos muy bien pagos. Demar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Aunque ya van dos semanas muy productivas de sesiones en el Congreso de la República, con reuniones virtuales, donde mayorías nunca antes vistas están asistiendo a cada plenaria, y pues por obvias razones, están en sus casas o en su lugar de descanso, las comisiones y las plenarias siguen siendo los lugares donde se presentan los grandes debates del país para aprobar y para tramitar los obviamente proyectos de ley y de acto legislativo. Esta duda de si se debe sesionar virtualmente o presencialmente persiste. ¿Quién lo creyera? Desde el 16 de marzo, cuando debieron haber arrancado las sesiones constitucionalmente presentadas por la Constitución Política. Miren ustedes esto. Ayer la Comisión Primera de Senado centró su jornada en debatir la legalidad de las sesiones que se adelantan de manera virtual. De hecho, dos senadores reafirmaron su idea de unas sesiones presenciales. Me refiero al senador Roy Barreras, que aclaro no es abogado, y a Rodrigo Lara, que sí lo es, pero que al igual que su compañero de Curul ven inconvenientes estas sesiones que a nuestro parecer están habilitadas por la Constitución en su artículo 140, que claramente expresa que en caso de perturbación del orden público, situación que estamos viviendo, podrán reunirse en el sitio que designe el presidente del Senado, pero además están habilitados por el decreto legislativo 491 del 2020 que expidió el presidente Iván Duque, que en su artículo 12 lo permite así, no solamente con el Congreso, sino con todas las corporaciones públicas del país. El caso es que, aunque para los constitucionalistas de las academias en todo el país el tema es claro, ¿quién lo creyera? Para los senadores, los que hacen las normas, las leyes, el tema no lo es y esperan que el Consejo de Estado dé un concepto o que la Corte Constitucional mediante un fallo de revisión se pronuncie para darles esa tranquilidad. Anoche, durante el debate al ministro de Agricultura, Rodolfo Osea, y al superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, el presidente Lidio García dio a conocer unas declaraciones de una emisora de radio donde el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, deja entrever que ese debe ser el mecanismo para poder enfrentar esta crisis. Por ahora, les cuento al oído que la próxima semana y luego de varias pruebas que se han hecho, habrá votación de proposiciones y proyectos de ley y de acto legislativo que están en grava amenaza pues de no surtir las votaciones correspondientes en esta parte de la legislatura terminarían hundidos, perdiéndose hasta seis meses o un año de debates. Ay, colombianos, a las cosas, por Dios, a las cosas, a lo sustantivo, a lo esencial, ¿qué tal pues? Perdiendo el tiempo y las energías en estas discusiones estúpidas. ¿Cómo es posible reunir presencialmente el Congreso? Habría que meterlos a la cárcel a todos por violación de la cuarentena. Es inaudito que propongan reunir en un mismo lugar, en un mismo escenario, a centenares de personas, entre congresistas y sus asesores y los miembros de seguridad, todos a repartir coronavirus a la lata, como dicen por ahí, no, no, no es posible. Seamos serios, siquiera